La denuncia es que quiero hacer ante la comunidad es pedirles el grande favor de que recojamos el excremento de los animales ya que estamos en una zona verde donde los niños se ven beneficiados en este espacio para practicar los deportes de campo ya que en la institución estamos con una cancha de concreto y algunos deportes no los podemos hacer ahí, nos toca salir a la zona verde. ¿Cómo se ven perjudicados los niños en este momento? En este momento los niños se ven perjudicados en no poder realizar toda la clase completa porque hay mucho excremento por todo el sector, es muy mínimo el espacio que se encuentra limpio. Tenemos también un problema de que los perros que son de la calle hacen huecos dentro de la cancha y puede ocasionar un accidente, una fractura para algunos de los niños, son niños de preescolar primero y segundo. ¿Qué le pediría usted a la comunidad de este barrio? Porque hemos visto que ya bastantes caninos están de raza, de hecho están sueldos. Pues le pediría a la gente que se culturizara un poquito, saliera con su mascota, recogiera su excremento y se hiciera cargo de las labores de su mascota. Gracias.